Y eso se llama Se va moreando mi alma Buru Tres Man Dos Y eso se llama Por pensar que tú volverás conmigo Y saber que ahora ya tienes abrigo Aquí Se va morendo mi alma Se va morendo cada día más Cielo de esperanza Porque la vida no me dice nada Porque tengo temor a las miradas Aquí Se va morendo mi alma Se va morendo cada día más Y cielo de esperanza Por otro mando si esto dice Y es tu amor El que no me deja vivir El que no puedo desistir Muy adentro se quedó Como una luz que nunca se apagó Como una noche eterna Que nunca amaneció Que nunca amaneció Olvidar Como es posible olvidar La única vez que supe amar Y ahora tengo que denunciar Y ahora tengo que denunciar A lo más sueño que jamás tendré En ti Que variants El que no Y eres tu Si te acuerdas De mí ¡Ajá! Música Es tu amor, y el que no me deja vivir, el que no tuve dolores sin ti Es muy adentro seguido, una luz que nunca se apagó Tu modelo noche eterna, que nunca mereció Olvidar, como es posible olvidar, la única vez que supe amar Y ahora tengo que renunciar, a lo más bello que jamás sentí Runa solo lleno, si te acuerdas de mi Si te acuerdas de mi Música 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 Música